Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mateo Silva y hoy vamos a tener un webinar muy interesante acerca de un tema, digamos, que es muy conocido, que es el tema relativo a los servicios web. Yo en Ecuador estoy trabajando como country manager, pero también me estoy ocupando del mercado de la América Latina, donde tenemos en diferentes países una red de partners con la cual estamos trabajando, digamos, a partir del México hasta llegar prácticamente en Chile. El webinar hoy será realizado un poco tomando en cuenta el trabajo que hemos hecho este año con un cliente de gran tamaño, que es Unicredit. Unicredit es una multinacional europea que tiene más de 5.000 dependientes, muy grande, con la cual hemos implementado una solución orientada a servicios muy interesante, la cual queremos utilizarla como caso de ejemplo para el webinar de hoy día. Entonces, a partir de eso, luego iremos a hacer un ejemplo práctico de cómo podemos implementar con WebRatio muy rápidamente una llamada o las llamadas a los servicios web. Entonces, vamos un poco a hacer un, tomando un poco el tema que, los temas que estaban, los retos que estaban en este momento desafiando Unicredit, podemos tomar estos temas como temas que muchas veces se van repitiendo en otras situaciones. Por ejemplo, como en todos los proyectos, y acá en América Latina estamos muy acostumbrados a eso, tenemos que entregar los proyectos el día de ayer para el día de mañana. Entonces, aplicaciones a veces muy complejas que necesitan un elevado nivel de calidad, tenemos que entregarlos en tiempos muy comprimidos. Además, a pesar de la necesidad de tener una solución muy robusta, muchas veces tenemos que utilizar estándares abiertos para implementar nuestras aplicaciones. Y, por el otro lado, muchas veces tenemos que entregar estas aplicaciones en contextos empresarios muy críticos. Entonces, imagínense, por ejemplo, en este caso Unicredit, la aplicación para la cual queremos un poco ver, ha sido prácticamente realizada para un conjunto de usuarios que solo en términos de oficinas, en complejos bancarios, sobran las 5.000 unidades. Y también, el otro desafío es que estas aplicaciones que vamos desarrollando, tienen que ser al mismo tiempo interoperables y disponibles para diferentes dispositivos, garantizando lo que se puede decir webmobility. O sea, la idea es que nuestra aplicación tenga que funcionar, sea claramente en navegadores, digamos, tradicionales dentro de escritorios, así como en dispositivos mobiles. Y claramente una de las cosas, digamos, que va un poco, como puedo decir, en contra al hecho de crear proyectos complejos, que pero den como resultados un sistema que, en el manejarlo y en el entenderlo, sean realmente sencillos. Visto que el tema central de hoy día serán los servicios web, vamos un poco a dar una pequeña, digamos, un pequeño refresh, una pequeña utilización sobre el concepto de servicios web. Bueno, para lo que son desarrolladores, es algo claramente muy conocido, para, en cambio, digamos, aquellos que más se están acercando al mundo de la tecnología, más en nivel, digamos, como, digamos, a nivel más en la perspectiva de negocio, podemos ver que, claramente, los servicios web es una práctica muy común ahora en la realización de aplicaciones web. La idea es que tenemos un servidor que expone funcionalidades de uno o más sistemas mediante el concepto de servicios que pueden ser consumidos mediante el web. Y esos sistemas, digamos, de estos servicios pueden ser consumidos por clientes web, que puede ser, por ejemplo, una aplicación mobile, o por enteros sistemas de terceros, como puede ser, por ejemplo, no sé, el CRM de una empresa. El elemento, digamos, fundamental, digamos, que caracteriza a los servicios web es el concepto de XML. XML es un formato para poder, digamos, un formato de markup que permite definir documentos estructurados, gracias a los cuales se puede, digamos, intercambiar, digamos, la información entre dos puntos según un solo estándar. También XML, o XML en español, viene utilizado para definir lo que es el Web Service Description Language, que es un documento que describe cómo funcionan los servicios web. Un servicio web, digamos, es compuesto prácticamente de dos elementos. Quien expone un servicio, que es el Service Provider, o el proveedor del servicio, y, digamos, claramente quien lo consuma. Y entre ellos, los dos puntos van interactuando mediante el intercambio de mensajes basados en protocolos abiertos, o protocolos, en cierto sentido, estándares. ¿Por qué vamos a utilizar los servicios web? La idea es utilizar los servicios web claramente para conectar entre ellos sistemas heterogéneos, que, digamos, han sido realizados con tecnologías distintas, que funcionan en contextos totalmente distintos, y permitir que la funcionalidad de un sistema pueda ser utilizada por otro sistema. Y todo esto en un contexto de reuso de componentes aplicativos, y también la posibilidad de combinar estos servicios entre ellos para crear un servicio macro de complejidad tal vez más elevada que pueda ser utilizada para una tercera parte. También, el concepto de servicio web viene utilizado para hacer la clásica separación de lo que es el front-end y el back-end de un sistema. Regresando un poco más en Unicredit, justo para retomar un poco la idea de este proyecto, introducirlo, en el 2012, Unicredit decidió de volver a construir su sistema informativo y, digamos, rediseñar este sistema basando su arquitectura en el concepto de arquitectura orientada a servicios. El sistema estaba realizado con una grande componente, una fuerte componente de lógica de negocio basada en Oracle, y la idea era que gran parte de esta lógica de negocio pudiera ser expuesta a modalidad de servicio para poder ser consumidas por otras aplicaciones. La idea, digamos, de Unicredit ha sido de utilizar WebRatio para construir más de unos 100 servicios web de alto impacto para que, claramente, hubiera podido tener este cambiamiento de infraestructura de su sistema core en un tiempo muy corto y con resultados muy, digamos, efectivos. Retomando un poco para que entiendan el tema de Unicredit, es un líder en el sector del leasing, cuenta más de 3.000 empleados en 17 países distintos y lo que, digamos, las soluciones que se han creado mediante el sistema informativo son accedidas, están accedidas por más de 5.000 oficinas de bancos, digamos, distribuidas en los 17 países. Entonces, pueden imaginar la carga de usuarios que este sistema, digamos, que estos sistemas tienen. Dos palabras sobre SOA, que es una palabra que se escucha, digamos, muy, con mucho, digamos, énfasis muchas veces en nuestros proyectos. Digamos que SOA es un estilo para poder crear aplicaciones en las cuales se crea una capa, digamos, que permite la comunicación entre los servicios. Entonces, los programas pueden interactuar mediante esta capa, intercambiándose entre ellos mensajes y poder, entonces, consumir uno el servicio del otro. Cada interacción, digamos, en un servicio web es autocontenida, entonces, cada interacción entre ella es totalmente independiente. Para ver un poco la infraestructura del sistema que se realizó con Unicredit, podemos ver que tenemos diferentes capas, es una aplicación, digamos, mediamente compleja, tiene componentes de vendedores distintos, digamos, la parte del cliente considerada, digamos, el tipo de servicios que se venían, digamos, publicando, teníamos servicios orientados para clientes internos mediante una internet y para los clientes externos mediante una internet, mediante, claramente, servicios de internet, teníamos la capa de presentación con diferentes componentes y esta capa de, digamos, de acceso era mediada por una capa de presentación con una capa de integración y al fondo teníamos, digamos, todo lo que es la parte relativa a los datos. No quiero, digamos, perder mucho tiempo en la descripción de la arquitectura, pero puedo entender que en este caso WebRatio ha sido utilizado en un contexto de una arquitectura bastante, digamos, compleja con componentes heterogéneos y claramente con interacciones distintas por, digamos, tipo de usuarios distintos y sistemas entre ellos diferentes. Unicredit, entonces, ha decidido utilizar WebRatio para, prácticamente, empujar e industrializar lo que es el desarrollo de todos los servicios de integración para sus aplicaciones empresariales, optimizando el tiempo de la implementación y claramente reduciendo el tiempo de despliegue. La idea era descentralizar los módulos de forma que pudieran ser reutilizados y, mediante el acercamiento del desarrollo dirigido por modelos, tener una cierta facilidad en el poder manejar los cambios y los ajustes de los servicios según las necesidades, digamos, de los requerimientos del negocio, especialmente mediante el utilizo de XSD. Y, claramente, en nuestro contexto, utilizar WebRatio para poder validar el correcto y formal funcionamiento de los servicios Web. Para poder invocar un servicio Web en WebRatio, necesitamos, digamos, realmente muy poca información. Los servicios Web, claramente, podemos invocarlos mediante el protocolo SOAP o REST y para poder configurar un servicio Web, necesitamos simplemente saber cómo es la Record Response, cuáles son las operaciones de, digamos, XML que tengo que hacer sobre los inputs y los outputs para adaptarlos al servicio y las demás características están completamente integradas dentro del WSDL. Ahora, para poner un poco en práctica, claramente, en un contexto un poquito más sencillo, que creo que sea un poco difícil lograr hacer un ejemplo del tamaño de lo que hemos visto en la presentación, vamos a crear una aplicación donde vamos a utilizar un servicio Web que me permite, digamos, definir cuál es el valor de una acción adentro de la bolsa de valores. La aplicación que vamos a diseñar será realizada dentro, utilizando, digamos, SOAP como protocolo, digamos, de intercambio y digamos que en este caso iremos a ver cuáles son los componentes principales del WebRatio para poder hacer una llamada a un servicio Web, tomar este resultado y, digamos, guardarlos adentro de una, digamos, de una entidad o de un BIM. La primera cosa que iremos a ver es la sincronización del XSD. O sea, prácticamente, mediante WebRatio, en el Domain Model, es posible, una vez que hemos enganchado un XSD, realizar una, ¿cómo puedo decir? Es posible sincronizar este modelo de entidad de relaciones con lo que es la estructura del XSD. Una vez que he realizado esto, iremos a definir lo que es el modelo IFML para poder hacer una invocación del servicio, entonces, creación de un formulario o de un forma, la definición de la actividad, de la activity que prácticamente me permite, perdón, creación de un formulario con WebRatio, la definición de la activity que me implementa la llamada servicio web y, digamos, el manejo de los resultados. Iremos a ver cómo se va a diseñar la activity que representa el servicio web y, en final, iremos a ejecutar una demo. Entonces, vamos a hacer este ejemplo en live. Iré a hacerlo desde cero un paso a la vez de forma que ustedes podrán ver cómo puedo desde cero crear una pequeña aplicación, en este caso, para poder llamar un servicio web. Para realizar, digamos, esta aplicación, lo que, digamos, vamos a utilizar es el WebRatio, WebRatio en su versión personal, entonces, digamos, pueden tranquilamente descargar la aplicación directamente desde nuestro sitio web, www.webratio.com, entonces, pueden ejecutar exactamente los pasos que estoy haciendo. Vamos a crear un proyecto de este cero, entonces, vamos a File, New, Web Project, y, en este caso, vamos a llamarlo simplemente Demo. Perfecto. Una vez que hemos creado, digamos, nuestro proyecto, la primera actividad que vamos a hacer es agregar un Service Data Provider que me permite engancharme al servicio web que quiero utilizar, que tengo definido acá, la URL, o sea, no podemos utilizar una demo de prueba que ya hice, no hay problema. Entonces, vamos a agregar el servidor, digamos, el conector a los servicios web, entonces, esto, por ejemplo, podemos llamarlo, por ejemplo, Stock Web Service, y ahora lo que tenemos que definir en este punto simplemente es, digamos, el URI, donde se encuentra el servicio web. Para ser rápido, voy a utilizar un proyecto que ya había hecho, entonces, en este caso, vamos a agregar la URI. Perfetto. Una vez que hemos definido prácticamente cuál es el servicio web, lo que vamos a hacer es definir lo que es el XSD Provider, o sea, lo que define la estructura de los mensajes que se van intercambiando entre el cliente y el servidor. Entonces, acabamos de ver este Stock Quote XSD, y acá le vamos a agregar un resource. El resource que le vamos a agregar es un XSD resource, Embedded WSDL Schema, y acá lo que le vamos a poner es la URL o URI, perdón, donde se encuentra la definición de nuestro XSD, que sería prácticamente la dirección donde está el WSDL. Perfetto, entonces, una vez que hemos hecho esto, ya podemos hacer la primera cosa interesante, o sea, sincronizar nuestro domain model que en este momento solo contempla, digamos, las entidades por defecto del WebRatio y definir a partir del XSD la estructura entidad de relaciones que lo representa. Entonces, simplemente vamos a decir sincronize XSD, acá WebRatio prácticamente a partir de la definición del XSD va a integrar en nuestro modelo de entidad de relaciones la representación del esquema. Entonces, acá vamos en el domain model y acá tenemos topquot XSD. Entonces, es un package compuesto por un otro package que contiene dos entidades que es getQuoteResponse y getQuote. En este caso, digamos, vamos para estar seguros que en el caso que la respuesta de la response sea más grande de los 256 caracteres, en lugar de dejar el tipo como string, lo vamos a poner como tipo text. En este caso, vamos a estar seguros que si la respuesta del servicio web es muy grande, podemos ir a guardar nuestro resultado dentro de esta entidad sin tener ningún tipo de problema. Entonces, hemos definido la estructura de nuestro XSD dentro del modelo de entidad de relaciones, hemos definido claramente nuestro servicio web, ahora lo que podemos ir a definir es una vista, una side view que nos permita crear el formulario para poder llamar el servicio web e implementar claramente la respuesta, la llamada y la respuesta del mismo. Entonces, regresemos a la raíz de nuestro proyecto o comodamente desde acá y agregamos una side view que vamos a llamar simplemente public. Perfetto. Ahora, en esta side view lo que vamos a poner es simplemente vamos a agregar una home page como todas las aplicaciones web siempre tienen un inicio o home si queremos hacer todo en inglés y de ahí vamos a crear también una otra página y en esta página lo que vamos a hacer es prácticamente crear el formulario donde vamos a ver cuál es el resultado a buscar prácticamente a crear el formulario para interrogar el servicio web. Entonces, get stock quote Vamos a poner landmark como opción y adentro de digamos de la nuestra página empezamos a construir nuestros componentes. Ahora, el primer componente que vamos prácticamente a ingresar es un formulario. Este formulario lo vamos a configurar con lo siguiente. Primero, le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, podemos llamarlo get stock quote exactamente como la página. Y ahora, para configurar el contenido de este formulario, o sea, los campos, vamos a utilizar la Entity Feed Wizard y vamos a utilizar stock quote en este caso vamos a utilizar lo get quote y acá vamos a utilizar symbol finish perfecto ahora lo que tenemos que construir en este caso es la action que me permite hacer la llamada a mi servicio web perfecto entonces vamos a agregar una nueva action vamos a crear una nueva action y prácticamente funciona de esta forma antes de ir a definir cómo será la lógica de negocio dentro empezamos a definir cómo es el flujo entonces get stock quote vamos a crear un flujo que es get quote y luego lo que queremos implementar en este caso es lo siguiente en caso digamos exitoso quiero ver lo que son los quote details y los quote details lo que quiero verlo es claramente sobre get quote response y en este caso los campos que yo quiero ver es simplemente get quote result entonces con este componente que es detail component lo que yo puedo ver es el resultado del servicio web entonces en caso de ejecución exitosa de la transacción vamos a ver quote details en caso en cambio de error podemos utilizar por ejemplo un mensaje acá lo vamos a llamar por ejemplo error o error y vamos a ir en el error en este caso ahora vamos a definir la action para poder definir la action tenemos que crear el módulo que implementa esta action entonces regreso acá voy en module definition acá por ejemplo puedo poner llamarlo actions y adentro de digamos de mi módulo voy a crear una nueva acción que por ejemplo podemos llamar vamos a darle un nombre antes de implementarla get stock quote y ahora si vamos a implementarla ahora para poderla implementar vamos en este en este caso a empezar a crear prácticamente las operaciones que se ejecutan adentro del módulo las operaciones que tenemos que ejecutar serán la primera una de ellas será seguramente la llamada al servicio web por eso tenemos claramente una ayuda para poderlo hacer que es esta request response que es esta y esta request response lo que va a tomar un ingreso será desde un flujo de ingreso y este flujo de ingreso lo vamos a configurar con un input port parameter y esto podemos llamarlo tipo como symbol perfetto entonces el símbol lo vamos a llevar a nuestra unit o componente mejor dicho que ejecuta el servicio web entonces en este caso lo solo que tengo que seleccionar es cuál es el servicio o mejor que quiero llamar en base a la definición de los servicios web que agregue al comienzo de la demo entonces en este caso acá al ingreso simplemente lo que le tengo que pasar es exactamente símbol ahora esta digamos este componente podemos llamar call stock quote service que hace toma en ingreso el nombre o el código digamos dell'acción hace la llamada al servicio web y luego lo que queremos es guardar el resultado del nuestro servicio web adentro de la entidad que acabamos de crear que en este caso sería get quote response entonces regresamos en instrucciones vamos a agregar la unit que me permite hacer esto el componente que xml input output vamos a agregar y vamos a configurarlo también entonces en este caso podemos ponerlo por ejemplo como save quote y en este caso lo que vamos a ponerlo es claramente get quote response y lo que vamos a hacer en este caso es simplemente add ok flow y en este caso lo que vamos a mandar a guardar será get quote response ahora para terminar digamos nuestro módulo tenemos que agregar digamos dos elementos más que sería prácticamente un puerto digamos de salida exitoso o sea un ok port en el caso que el módulo se ejecute con un éxito access y también un puerto en el caso que se ejecute un error perfecto entonces bueno esto tal vez podemos ponerlo así sale un poquito más cómodo la lectura entonces vamos a ponerlo en error en el caso que la ejecución de la llamada servicio web tenga un error vamos en collector de salida que es el error y en el caso que se ejecute exitosamente esta digamos este componente se ejecuta digamos exitosamente se va a guardar el resultado de la llamada de servicio web y entonces esto quiero que salga y que vaya a la salida exitosa del módulo ahora nos falta solamente agregar dos elementos más una put port parameter esto podemos llamarlo por ejemplo error y por ejemplo acá lo que podemos poner en el caso de success es por ejemplo es el quote key o sea la clave primaria del nuevo quote que se crea entonces en el error le vamos a pasar en este caso el error message mientras en el quote key lo que le vamos a pasar en este caso es lo id perfecto entonces nuestro módulo ha sido digamos realizado también si quiero ser un poco más elegante puedo también agregar un flujo de KO para esta unit en el caso que un error se vaya ejecutando ahí entonces ahora tenemos nuestro módulo ejecutado regresamos a la parte public y terminamos de configurar nuestro digamos nuestra acción entonces en este caso como action podemos ir a definir get stockquot que es el módulo que acabamos de crear en ingreso lo que le vamos a poner es el símbolo que en este caso sería el símbolo y en salida lo que yo quiero es claramente quote key para ver digamos el resultado de la llamada al servicio web sobre la acción que acabo de consultar o si no como error le vamos a poner en este caso el error lo vamos a poner acá perfecto como se dice las preguntas o sea voy a al final voy a contestar cuando termino la demo voy a contestar todas las preguntas que se han realizado para no interrumpir la demo voy a como se dice a contestar después ok porque veo que ya hay algunas preguntas ahora una vez que hemos definido digamos la la estructura de mi modelo lo que podemos hacer es poner en exclusión nuestro proyecto entonces vamos a la raíz de nuestro proyecto y simplemente damos una generated execute en este caso webratti lo que está haciendo es generar la aplicación levanta el toncat y lanza nuestra aplicación dentro del navegador por defecto que tenemos entonces una vez que el toncat se ha levantado se va a abrir en el navegador web la aplicación ok entonces vamos en la página getstockquot tenemos claramente nuestro formulario si nosotros vamos a poner por ejemplo gog porque es lo único que me acuerdo en este momento getquot acá tenemos el resultado digamos de la llamada al servicio web entonces el xml del resultado que está compuesto por symbol gog no sé acá está l'ultima cuando ha sido quotado la fecha de la última cotación está las variaciones bueno digamos no soy un experto de bolsa de valores pero digamos lo que hemos acabado de hacer es obtener el resultado digamos de una llamada al servicio de la bolsa de valores que me devuelve los resultados entonces eso es en pocos segundos el resultado digamos de la demo que como pueden ver en WebRatio hemos armado realmente en un tiempo muy rápido bueno en este caso claramente el servicio web es muy sencillo pero como pueden ver toda la parte más compleja del ejercicio está en este punto o sea crear un módulo que toma en ingreso el símbolo de la acción que queremos consultar implementar una componente que en este caso es lo que hace la llamada al servicio web entonces simplemente acá lo que hemos hecho es buscar adentro de toda la definición de los servicios web que hemos agregado en el service provider cuál es el servicio que queremos llamar esta digamos componente una vez que ha ejecutado la llamada puede tener dos salidas una de error y una exitosa en el caso de error en salida mandamos el mensaje de error en el caso en cambio de éxito vamos a guardar el resultado de la llamada que es un documento xml prácticamente adentro de la entidad que hemos llamado en este caso getpotresponse que para digamos los programadores java esto lo pueden ver como un pollo ok entonces puedo digamos responder de ahí una vez que hemos realizado digamos la definición de nuestro servicio simplemente lo podemos reutilizar como un action adentro de nuestro modelo yfml y implementar una simple lógica entonces mando desde el formulario la llamada al servicio y el resultado lo voy a visualizar dentro de la misma página entonces ahora sí voy a digamos a terminar mi presentación y luego dejo a ustedes todo el espacio que quieren para poder ejecutar digamos cualquier tipo de pregunta entonces haciendo un resumen los servicios web son componentes aplicativos que se comunican entre ellos mediante protocolos abiertos en este caso hemos utilizado por ejemplo SOP pero como les decía también puedo utilizar también REST para poder implementar digamos un servicio la llamada un servicio web simplemente tengo que saber cuál es el WSDL del servicio cuáles son las operaciones que voy a utilizar y definir el escrito de la action que es la llamada al servicio web acá también tenemos un poco el testigo de Stefano Borrelli que es el director ICT de Unicredit Triac Bank el cual describe que prácticamente mediante el uso de web Bratia han podido realizar una aplicación de un elevado de complejidad en un tiempo muy corto y digamos reduciendo la complejidad utilizando claramente una herramienta que le permita un alto nivel de flexibilidad ahora ahora digamos antes de terminar la parte donde yo hablo acá tiene algunos datos de contactos por ejemplo si quieren aprender a utilizar web Bratio desde digamos más o menos un mes tenemos una nueva plataforma muy bonita para poder digamos tener capacitación en línea ahí está la dirección o si no digamos que bueno para lo que están en Ecuador pueden llamarnos directamente a los números de teléfonos digamos de nuestras oficinas que tenemos acá en Ecuador o para lo que está un poco más lejos pueden claramente escribir a ventas a robagwebratio.com o claramente si quieren llamarnos a los números convencionales no hay mayor problema ahora voy a contestar las preguntas hacer digamos de forma que pueden tranquilamente hacer las preguntas prefiero que sean por escrito de forma que si son un poquito más largas puedo contestar a los directos interesados entonces la primera pregunta le voy a comentar de Cristian es si digamos Demotest es un pollo no sé exactamente a qué se refiere en el sentido que Demotest en este caso era el nombre creado del proyecto entonces Demotest es el proyecto pero en este caso las entidades déjame ver que acá pueden ver en este punto son prácticamente entidades que pueden ser consideradas como pollos o sea por ejemplo GetQuoteResponse acá tiene prácticamente el pollo que lo describe o sea Robagwebratio directamente construye el pollo que implementa como se dice el el bin de la entidad la segunda pregunta es respecto a la seguridad la otra pregunta respecto a la seguridad de los servicios web ahora vamos un poco a regresar la seguridad del servicio web no depende tanto de las personas que como se dice que se llaman que no son las que digamos que ejecutan la llamada al como se llama al servicio web sino por el servicio web mismo entonces es la persona que implementa el servicio web que describe cuáles son las características de seguridad entonces en base a lo que son los estándares SOAP puede entonces implementar lo que son las políticas de seguridad que 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 se implementan ok otra pregunta si web ratio entonces para consumir servicios web no para crearlos no mediante web ratio también pueden crear servicios web web ratio como se dice permite como se dice implementar los servicios web así como ustedes han visto si pueden consumir pueden implementar servicios web por ejemplo vamos a ver parte de demo test vamos acá hay una parte de service view ok entonces ustedes pueden crear un servicio conjunto de web services entonces en este caso pueden crear el concepto de puerto por ejemplo acá puede ser no sé get stock code y adentro de digamos de de este de este de este puerto pueden de hecho realizar prácticamente lo que es el servicio web entonces una vez que lo han implementado lo pueden tranquilamente digamos consumir mediante otras otras aplicaciones web exactamente o sea como no está la solicitud pero como se pueden consumirlo también lo pueden implementar ok otra pregunta es un poco más técnica a la cual en este momento no te supiera contestar me refiero a German sobre el framework pasa la revisión OWASP top 10 y sans CW 25 en este momento no te supiera dar una respuesta exacta entonces te lo puedo mandar por correo luego podemos ver la forma del web server consumido en especial el que sincronizamos Luis Paz 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 o sea de hecho déjame ver trato de trato de entender un poco la pregunta que me viene que me se realiza cómo funciona la sincronización ahora si vamos a ver un ratito más la parte de definición del proyecto acá donde está stock quote por ejemplo este servicio web que estamos consumiendo ha sido implementado con WebRat entonces por ejemplo vamos acá voy a tratar de llamar el WSDL para ver cuál es la estructura del WSDL entonces acá donde está la definición del XSD como pueden ver acá está una parte que se llama XSD Schema adentro de los Types acá prácticamente viene descrita la estructura de los mensajes entonces con una jerarquía XML entonces WebRat a partir de eso que es el WSDL donde está descrito el XSD ejecuta una como se dice sincronización y transforma lo que es una estructura jerárquica en un conjunto de packages y de entidades que están contenidas adentro de packages entonces si vamos adentro de WebRatio en el momento que vamos a hacer la actividad de synchronize de hecho lo que hace stockquote XSD y de ahí adentro de eso implementa adentro de un package las dos entidades entonces tú vas a regresar a ver la página acá tú lo que puedes ver acá tiene XSD Schema tienes getquoteResponse y adentro tiene getquoteResponse está el componente entonces entonces tú vas a ver la estructura del estilo de identidad de relaciones acá tú es stockquote adentro getquote con los componentes de sanidad espero de haber contestado la pregunta Luis ok lo que puedo ok gracias José sí ok los servicios expuestos son RPC literal sí también ahora déjame ver invocación style SOP REST esta es la parte para poder crear I H input type puede ser document and type bueno en este caso static soft version estamos utilizando esto porque está declarado direttamente por ahí ok entonces los servicios que se exponen pueden ser sea RPC o literal también document o literal o sea ambos digamos las dos opciones se pueden digamos realizar si puedo compartir el proyecto para todos sí creo que sí porque prácticamente en el sitio web tenemos un área donde prácticamente podemos exponer digamos todo el material de los webinars que se han ejecutado tal vez podemos aprovechar un poco para dar una vuelta sobre el sitio de WebRatio ahí la parte relativa a los webinars espera un ratito Learning Support Webinar y nosotros digamos soleamos compartir la registración de los webinars y también creo el material con todo yo tengo su correo electrónico pueden también escribirme pueden directamente escribir a nuestro correo y yo puedo como se dice compartirle digamos el material de la presentación porque igual el proyecto le puedo tranquilamente enviar a su ok me ha llegado una pregunta en portugués estoy tratando de entenderla Gilvan Gilvan can you help me by writing the the question in English maybe I can understand it better take your time it's not a problem estoy preguntando a Gilvan que es uno de nuestros clientes en Brasil de hacerme una me ha hecho una pregunta en portugués pero todavía no domino el portugués perdón Adán más o menos domino el español pero el portugués todavía me falta ah ok perfecto pregunta ¿cómo puede extraer una información desde un XML? regresamos un poco en la parte digamos de web ratio y web ratio en la parte relativa a los servicios web tiene un objeto que es esto getXML adentro de getXML acá ustedes prácticamente lo que pueden crear es un next path donde pueden escribir la regla para poder extraer digamos contenidos adentro del XML mismo Gilvan explicando en inglés voy a poco 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 como puedes ver tenemos un component aquí en la toolbar donde encuentro los servicios componentes este componente es llamado GetXML el GetXML component permite crear un expat expresión y starting from the expat expression you can extract what you want from your XML ok ok Gilvan so ok otra pregunta gracias Manuel por la por la pregunta el tema el tema relativo de los webinars si ahora digamos este mismo webinar que yo acabo de realizarlo será cargado en el canal de youtube entonces puede tomarlo como una guía para lo que he hecho y yo tengo el correo de ustedes entonces yo puedo enviar a todos ustedes que escriben le puedo enviar digamos el proyecto si quieren escribirme directamente a mí digamos que es muy sencillo como todas las personas de la empresa prácticamente mi correo es todo en minúsculo mateo silva arraba arratio punto com entonces me pueden escribir directamente acá yo con gusto le puedo mandar el ejercicio que acabo de hacer y para los que quieren aprender más tenemos también cursos donde están técnicos más preparados que yo que le pueden dar respuestas tal vez un poco más específicas a nivel técnico sobre el uso de web ratio para implementar cualquier tipo de aplicaciones que ustedes quieran todavía tenemos unos minutos más si quieren hacer otras preguntas son siempre las bienvenidas ok entonces ok la pregunta la primera pregunta me están llegando bastantes bastantes preguntas ahora la trato de contestarla a todas en los 10 minutos que faltan quieren un webinar sobre BPMN ok ya creo que está entre los temas del webinar de los webinars que queremos hacer voy a tomarlo en cuenta Christian entonces lo vamos a realizar luego otra pregunta cuáles son los términos de las licencias de web ratio le puedo le puedo digamos exponer un poco ok voy a contestar entonces la pregunta digamos relativa a a la licencia de web ratio o sea si si ustedes utilizan utilizan la ahora tengo José que es creo una persona que está haciendo el phd quiere saber si puede utilizar el web ratio para poder hacer su estudios si o sea prácticamente te enseño tú en el sitio web de web ratio hay una parte de community espera un ratito tengo muchas ventanas abiertas estoy haciendo un poco de confusión esta es la parte de community que no es la que yo quería hacer la parte de partners hay la parte de programas académicos prácticamente acá si tú eres un investigador tienes el derecho a simplemente puedes escribir a este formulario y te damos una licencia de web ratio académica para poder hacer cualquier tipo de investigación que tú quieras sin ningún costo adicional ahora otra pregunta es ¿puedo invocar servicios web enterprise Java Bean o enviar mensaje JMS si digamos en este caso no sé si has visto la arquitectura de la aplicación que hemos hecho para que se ha realizado para para Unicredit bueno yo creo que ellos no utilizaron en este caso la parte de enterprise Java Beans déjame ver si me acuerdo a memoria dónde está por ejemplo JMS lo puedes utilizar por ejemplo para manejar para utilizar tus colas y también si tú quieres puedes integrarte tu enterprise Java Beans en este caso hacer llamadas a la parte tiene que pensar que web rato le permite crear aplicaciones Java web estándar J2E entonces prácticamente puedan hacer más o menos lo que quieran en este caso ahora tengo otra pregunta de Cathy me gustaría tenerles todo con el micrófono porque se hace un poco más divertida la llamada pero a veces por los micrófonos y todo el resto no se escucha muy bien entonces prefiero que me escriban las preguntas yo leo la pregunta como si estuviéramos en una radio que está leyendo los mensajes en Twitter digamos entonces en este caso una pregunta es ¿cómo hago para conectarme a la base de datos? con WebRate también es muy sencillo te lo puedo explicar haciéndote un ejemplo de hecho supongamos que tú entre los recursos service data providers quieras agregarle una base de datos entonces simplemente le vas a agregar recursos tipo database una vez que tú tienes tu base de datos puedes definir cuál es el tipo de base de datos que tú quieres utilizar en este caso presente casi toda la que están actualmente en mercado entonces acá por ejemplo digamos que vamos a utilizar esta no quiero hacer publicidad ninguna marca pero tome una caso acá tú le vas a poner lo que es como si tu cadena de conexión ahora no tengo acá una base de datos pero tú le pones tus datos para conectarte y simplemente le vas a hacer refresh bueno acá te pide que le pongas cuál es tu driver para poderte conectar entonces simplemente le das un clic acá entonces buscas donde tiene tu driver a ver si yo tengo un driver en my SQL creo que si lo te voy a sacar web ratio drivers si lo tengo casualidad lo tengo ok y web ratio lo que hace es simplemente conectarse yo por casualidad tengo my SQL instalado acá y tengo una base de datos que se llama test entonces en este caso tú te has conectado a base de datos si quieres sincronizarte simplemente hace sincronize como exactamente existe la sincronización con el servicio web por ejemplo acá podemos exportar a la base de datos todo esto das un click puedes también importar pero la base de datos está vacía next te crea directamente los scripts web ratio y tú puedes crear tu tablas adentro ahí o hacer una ingeniería inversa claramente para lo que son más elegantes esto pueden también hacer una conexión directamente vía jndi jmdi entonces en este caso pueden hacer una conexión directamente desde ahí kathy espero de haber dado una respuesta a tu pregunta tenemos todavía tiempo para otras preguntas me da gusto darle respuestas entonces cualquier tipo de pregunta que quieran hacer estoy acá para ustedes aprovechen o si no pueden escribir a mi correo o ventas arroba web .com bueno poder dialogar con ustedes iremos a tener otros webinars en futuro siempre estén conectados a nuestros canales de comunicación porque por ahí le vamos a mandarles invitaciones tal vez a su correo mismos con los cuales se han registrado ahora podemos enviarles los próximos calendarios iniciativas que vamos con web tenemos también cursos en línea para todas las personas que quieren estar conectados desde casa y seguir nuestros cursos dentro de nuestra página web hay una parte muy rica de contenidos en la parte de learning donde claramente pueden acceder a la formación en línea o la formación en aula y también acá hay un calendario digamos para la formación que viene realizada en la aula acá tiene un calendario de los varios cursos pueden tranquilamente suscribirse ahí si quieren algunos cursos los dicto yo otros técnicos bueno la formación online también acá por ejemplo desde cero como poder arrancar con un proyecto web ratio hay videos cortos muy fáciles para poderlo entender y también no se olviden que tenemos una knowledge base dentro de la cual pueden claramente no se por ejemplo acceder a todos los artículos que describen por ejemplo como en este caso era la parte de conectarse a la base de datos acá tenías el artículo que te explica cómo hacerlo o si no no olviden que tienen también una parte de una parte digamos de soporte hay la parte hay un foro bueno pueden enviar preguntas pero también hay un foro donde pueden tranquilamente mandar preguntas ahí mismo bueno José suerte por tu doctorado en Argentina cualquier ayuda que te podemos dar avísanos lo que todavía la gente se queda en el webinar técnicamente estamos a menos de un minuto para terminarlo pero podemos también estar un poco de minutos más si también quiere hacer preguntas en privado no hay problema podemos también hacer pueden también mandarme preguntas y voy a contestar solamente a ustedes privado perfecto si no hay más preguntas voy a terminar el webinar entonces le vuelvo a dejar acá los contactos para que para que puedan digamos perdón ese peleo con el mouse puedan tener más contactos o siempre desde el sitio web estamos acá para ustedes gracias Pablo si cada vez hay más asistentes así ya tenemos que aumentar el cupo para poder tener más asistentes perfecto muchas gracias con todos que tengan un lindo fin de semana claramente si quieren aprovechar el fin de semana para utilizar web rat o mejor no estoy bromeando nos vemos al próximo webinar ha sido un gusto estar con ustedes a la próxima chau